...531, primero se del barrio Urca, o llamando al 155-9153-93, o mandando un mail a info-arroba-goes.com.ar Muy bien, acá estamos señores en Pelex Pulsos, 95.1, no hay demasiadas buenas noticias, un repaso picadita de noticias, confirmaron la segunda muerte por coronavirus en la Argentina, fuentes del gobierno de la nación detallaron a la prensa que se trata de un paciente, de un profesor de la Universidad Tecnológica Nacional de 61 años, quien había viajado a Europa. Esta es información que estamos repasando a esta hora. En el segundo muerto de coronavirus. Totalmente, un paciente falleció también en Chaco, segundo muerto por coronavirus en la Argentina. Gina González García, no suspenderán las clases, sería contraproducente, dijo en declaraciones el ministro de Salud. Sí. Hay mucho de coronavirus. Van a inhabilitar a quienes violen la prohibición de espectáculos públicos. Mm-hmm. Justamente vos preguntabas eso en tus redes, Demian. Sí, me aclaraban también, porque yo puse una historia en mi Instagram. Gente de la noche, que es representante, dice, un control es desde hoy, el decreto hacia el Finde. No es que le dé la razón a ciertos lugares que abrieron, pero 15 días sin elaborar y cancelar muchos eventos. Hay gente que vive de eso, por eso abrieron. Dice, muy distinto al caso de otro boliche que ahora no puso comunicado y su gente sigue publicando que abre, ¿no? No, 15 días en principio, entendible, 30 ya mañana, todos se van a una fiesta privada en Carlos Paz y demás. Pero bueno, si hay un control efectivo, por eso mi pregunta era abierta. ¿Cómo va a ser la municipalidad o los encargados de la habilitación de lugares nocturnos para controlar fehacientemente de que los boliches no abran? Porque de hecho, anoche abrieron dos, tres. Por el momento, el viceintendente Pasterini decidió ponerse en cuarentena por prevención. Así que, bueno, hasta el momento esa es la decisión y todas las medidas que se tomaron a nivel municipal ayer en la reunión que hubo. La Organización Mundial de la Salud dice que Europa es ahora el epicentro de la pandemia. Así que esto va virando dentro de lo que es el ciclo de la enfermedad. En torno a este tema, el gobierno recomendó no compartir el mate y evitar besos. El infectólogo Eduardo López llamó a cambiar los hábitos y sugirió mantener una distancia de dos metros entre las personas. Pueden resultar medidas antipáticas, pero son de mucha ayuda, dijeron algunos especialistas. Todas las notas, las informaciones que surgen tienen que ver con este tema. Todo. Todo, todo. Copado por el coronavirus. El observatorio cierra sus instalaciones para el público en general. Cierran también preventivamente el tercer piso del Palacio Municipal. Sí. Y anunciaron la suspensión de la peregrinación y de la cabalgata brocherián. Ajá, qué palabra, ¿eh? La cabalgata, la cabalgata brocherián. Sí. La UEFA suspendió todos los partidos de la Champions y la Liga Europea. Se trata de los encuentros que estaban programados para la próxima semana. Sí. Afecta al Barcelona, al Juventus, al Real Madrid y al Manchester City. Esto también afecta, obviamente, al deporte con las medidas. Todo evento con la aglomeración de personas va a estar resentido por las medidas de prevención. Dentro de lo que es la información de servicio de este tema también, está el 0800 para denunciar a aquellos que estén violando, de alguna manera, la cuarentena. Sí. Es el 0800 222 1002. 1002. A notar, lo podemos repetir para que lo... 0800 222 1002 en la opción 1. 0800 222 1002. El Barcelona de Lionel Messi suspende todas sus actividades, es por recomendación médica debido a la pandemia del coronavirus y es hasta nuevo aviso. En cuanto a la alerta mundial del coronavirus, el ciclista argentino Maximiliano Richese padece coronavirus y están con los resguardos médicos como muchos famosos o celebridades que estaban de viaje por giras y demás que comienzan a tener estas medidas preventivas. Bueno, esto es un poco el panorama de lo que está sucediendo cuando pasan 40 minutos de las 3 de la tarde. Pueden conectarse con nosotros, recuerden, Elba, a este número. 351-859-0858. 351-859-0858. Tenemos entradas al cine y también recordamos que premio tiene en su poder Mabila Cuba. Sí, tenemos un listing de pestañas de B+, B-Beauty en San Lorenzo 278. Ajá. Que lo buscas en Instagram como arroba, B larga, M-A-S, B larga, guión bajo, B-A-U-T. Mirá. B más B-Beauty. Muy bien. Ahora, buenas tardes. Ahora vengo yo para seguir respirando y dejarles buena energía porque estas noticias malas, un repaso, una ráfaga. Gracias. Tiramos lo malo, quedamos con lo bueno. Siempre lo bueno y el tiempo hacen que las cosas cambien, ¿no? El primer mes de casado, ella le dice a su marido, mi amor, ¿cómo amaneciste? Diez años de casado, dice, ¿cómo amaneciste directamente? Exactamente, cincuenta años de casado y ella le pregunta, ¿cómo amaneciste? Entendiste, ¿no? No entendiste, pero... Entendiste, pero... Entendiste, pero...